Fantastic Show presenta, Joey Huerta anuncia el nacimiento de su segundo hijo con Diana Atri. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. La cantante Joey Huerta sorprendería a cada fanático suyo, ya que hace pocas horas atrás, a través de Instagram, haría un posteo que revolucionaría a cada fanático suyo, ya que anunciaba el nacimiento de su segundo hijo, al lado de Diana Atri, cuya relación cada vez se afianza cada vez más. Por mucho que esto parezca un tanto contradictorio, la famosa estrella anunciaría el nacimiento de Noor, su segundo bebé. Iniciando con el mensaje, la familia Atri Huerta volvió a crecer, acompañando una foto en la que el bebé tiene su manita derecha en su cabeza, mientras tanto su mamá toca su nariz con el dedo índice, claramente emocionando a toda su fanaticada, quien en pocas horas lograría 270.000 likes tan solo en Instagram. En la publicación agradecería a su pareja en todo momento, por la familia que tienen hasta el día de hoy, la cual calificó como la más hermosa que existe, además de que la hace sentir la persona más amada de todo el mundo, Joey Huerta. En la publicación donde daba a conocer al pequeño Noor, quedará inmortalizada para el recuerdo de millones de fanáticos. Y es que Joey Huerta se volverá inseparable del pequeño Noor, como ya lo es de su otra pequeña, Noa. Recordemos que fue en el año 2017, cuando el integrante del dúo, Jessie Joy, recibió a este mundo a su pequeña, una etapa que pese a los desvelos estuvo marcada llena de amor. En ese entonces, debido a toda esa experiencia, Joey Huerta comentaba así, Yo nunca he sido niñera, cuando mis amigas, amigos, me enseñaban fotos de sus bebés, siempre es con mucho cariño, diciendo así, Pero qué bonito, ¿no? Y seguíamos la conversación. Sin embargo, Hoy me doy cuenta que tienes que ver a mi hija, esto es lo que tienes que ver, ha sido algo maravilloso, me siento llena de amor. En esta etapa de su vida, Noa fue la que le hizo sentir la mujer más fuerte del mundo, y ahora con el pequeño Noor, la hace sentir la mujer más amada de todo el mundo. En ese momento, comentaría así, Es como si toda mi vulnerabilidad existiera en un cuerpito tan pequeño, y al mismo tiempo ese cuerpito tan pequeño, me hace sentir la persona más fuerte del mundo. Y es que pese a los comentarios, que en un inicio, generaría la pareja de Joey Huerta, junto a Diana Atri, han sabido salir adelante, no haciendo caso ni a menos, a los comentarios negativos de su propia relación, las cuales hasta el día de hoy, han logrado tener dos hermosos pequeños. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías del nacimiento de Noor, el segundo hijo de Joey Huerta? Déjame tu reacción aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes. Y recuerda, si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, y activa la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, qué pasa con los actores, actrices, cantantes, y celebridades favoritas, entre ellas Joey Huerta. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.